Este canto que vamos a cantar se llama Tu Amor es Grande. Como el ande yo. Que yo contigo quiero besar. Desde tu mano caminar. Desde tu lado viviré. Por tus calles, córrete. Un favorcito. Ahorita que están en las mías no me dejen salir a ningún niño. Me las quieren echar afuera, que no salgan ni niños. Yo les dije a mis papás, que los agarren en términos. Entonces. En tu cielo, te respires. En tus alas, me paseo. En tus manos, tú recuperes. En tu casa, tumbadero. Siempre quiero estar aquí. En tu presencia, estoy feliz. Y por aquí no eres tú, que es el patrón de estar siempre. Yo no quiero ver el símbolo, que no estarás en paz, pero no estarás en paz, pero no estarás en paz, pero no estarás en paz. Y por aquí no eres tú, que es el patrón de estar siempre. Yo no quiero ver el símbolo, que es el patrón de estar siempre. Y por aquí no eres tú, que es el patrón de estar siempre. Yo no quiero ver el símbolo, que es el patrón de estar siempre. Yo no quiero ver el símbolo, que es el patrón de estar siempre. Yo no quiero ver el símbolo, que es el patrón de estar siempre. Yo no quiero ver el símbolo de estar siempre. Yo no quiero ver el símbolo. Yo no quiero ver el símbolo. Tú eres real, tu amor es grande, grande, más grande de lo que puedas imaginar. Tú eres real, quiero recibiros de tu amor y nada más. Tú eres real, tu amor es grande, grande, más grande de lo que puedas imaginar. Tú eres real, tu amor es grande, grande, más grande de lo que puedas imaginar. Tú eres real, quiero recibiros de tu amor y nada más. Tú eres real, tu amor es grande, más grande de lo que puedas imaginar.